Dame los detalleres, va a quitar. Hoy en día tenía un desafío muy importante en esta parte del campeonato, donde está arañando la clasificación. Le falta un punto, dos puntos del equipo del Cacho Ciales para entrar en el 1 de Cagolá, que va a definir el primer ascenso directo a la B Nacional. Jugar, el desafío es jugar sin su máxima figura. Y en el futbolista distinto, que se llama Gabriel Carabajal, que fue operado de los menicos el viernes pasado, y que está en franca recuperación, felizmente se está recuperando muy bien. Esto ocurrió a los cuatro minutos. Centro del team vía de la derecha. Y Christian Rami, ¿qué hace Christian Rami? El 9 de Racing en el área, junto a su arte, lo pone la mano. Y aunque está indiscutivo el penal, que Gonzalo Cruzener, el goleador que tiene ayer en esta etapa, lo cambia por gol. Iban cuatro minutos. Para Racing fue un baldazo, fue una piña en frío, porque el partido recién comenzaba. Bueno, y sobre el final, Olego, en una salida de Gerardo Godoy, le da con los puños el arquero bien, pero resuelve al medio, la rechazó donde estaba Franco Olego, que de surda la puso en el ángulo. Es decir que, ayer le golpeó en el arranque del partido, y cuando moría el primer tiempo, cuando morían los primeros 45 minutos. Ayer le manejó el partido. Racing le robó la pelota en algunos lapsos, donde fue mejor, pero no tuvo puño, no tuvo profundidad. Era una noche errática de Christian Ramsey, que no solamente cometió el penalti, sino que después, cuando tuvo una, la tiró para afuera. Pero ayer fue letal, fue muy contundente, fue muy eficaz en los últimos metros de la cancha. Acá, Bubas, Nicolás Bubas, le vuelve a convertir a un gol precioso. Un gol muy bonito, que achica la distancia. Ayer ya ganaba 3 a 0. Pero, ahí, Racing le quitó la pelota, le manejó el partido. Se había recostado en una diferencia realmente muy generosa. Permitió que Racing manejara los hilos del trámite del encuentro en ese momento de juego, en el segundo tiempo. Pero, en una contra espectacular, Gastón Botino, que la tira para el medio. Y ahí está Gonzalo Cruzener. En una posición bastante dudosa, tiró para adentro lo que fue el cuarto de Talleres. Creo que Talleres terminó ganando sin ningún tipo de discusión. Una justa y legítima victoria del equipo de Caccio Siali ante un Racing que mostró alguna cosita, algún juego bastante jerarquizado en algunos pibes, una buena condición física, y, de todas formas, la diferencia de categoría en algunos futbolistas. Especialmente a la hora de jugar, de manejar los tiempos del partido, y a la hora de marcar, de hacer la diferencia en el arco de enfrente, le permitió a Talleres justificar esta victoria en el Clásico, que reitero, lo pone ahí, a un puntito, de la clasificación al hundecador. ¡Gracias!